Hola, hoy en Escuela de Máquinas vamos a hablar sobre la de Bowler. ¿Por qué ya no corta? ¿Por qué ya no marca? ¿Por qué ya no desliza? Pues bueno, quédate porque vamos a solucionar este problema de corte. Y vamos a hacer la prueba de corte. El sonido es molesto. Y el ruido no solamente es molesto, sino que ese ruido ya me da señal de que la máquina no corta bien. Jale el cabello, tira. Si queremos ir más rápido como normalmente vamos, a alta velocidad. Así queda la cutícula del pelo. ¿Cómo se soluciona? Con juego de cuchillo original. ¿Cómo se cambia? Quédate para que veas. Como podemos ver, todo lo que es el sistema del engranaje está totalmente obstruido. Y por falta de limpieza es que se acorta la vida del filo. ¿Cómo se mantiene? Destapándola de vez en cuando, aspirando, barriendo y limpiando la zona. Ya que este cabello que está aquí acumulado, ese cabello está sucio, ese cabello está húmedo, ese cabello está sudado. Y eso es lo que oxida y quema la cuchilla. Por eso es que pierde el filo. Aparte de que la máquina va a 15.000 revoluciones, que el desgaste es mucho mayor que el de una máquina de otros modelos que son más lentas, tampoco tiene la limpieza y el mantenimiento adecuado. Entonces, vamos a darle vida a esta máquina con un filo nuevo. Entonces, estos dos punticos nos señalan que van aquí en el muelle. Hacemos clic primero, luego hacemos clic en el otro y hundimos hacia adentro. De esta forma ya quedaría instalado perfectamente. Ponemos la pala. Ajusto a mi gusto y aprieto. Como podemos ver, esta máquina sufrió exceso de líquido, exceso de aceite. ¿Qué pasa? Que como no cortaba, el barbero lo que hacía era echarle aceite, aceite, spray, aceite, buscando un mejor rendimiento. Y en verdad lo que necesitaba era filo. Por eso es que la máquina está tan húmeda y tan sucia por dentro. Por el exceso de líquido. Entonces, no que yo siempre la mantengo con aceite. El aceite no cuida la cuchilla. Lo que hace es que deslice más suave. Cuando se acabe el filo, la solución es cambiar en la cuchilla. Más nada. No echarle aceite. Porque el aceite lo que vas a hacer es que vas a poner esto asqueroso. Mira como está eso. Este era el resultado de la prueba de corte antes de cambiar la cuchilla. Ahora, resultado de prueba de corte con cuchilla nueva. ¿Qué suena mal? Puede ser. Pero ellas son así. Así que si no te gusta el sonido, entonces no te compres esta máquina. Que no te importe el sonido, entonces cómprate esta máquina. Porque es la más potente, es la más veloz, es la que mejor pule, pero es la que más suena. Entonces, hay que suena mal, entonces no te la compres. ¿Sabes? Lo corta bien. Así llegó. Y así se va. Y así se va.